¿Cuál es la falta de documento? Lo que pasa es que también hay otra vertiente, ¿no? Que es la de la fotografía, tal vez... Acaba de aparecer un libro con fotografías de Miliger sobre... Se llama Más allá de la publicación, no sé si lo has visto. Bien interesante. Me lo recordé, por la referencia a Bamba, por eso, ahí sabe. ¿Pero es el publicado de usted? No, no. Sin embargo, es interesante ver el porcentaje impresionante de ediciones de Libna en lo que se refiere al proyecto editorial fotográfico en el Perú. Hay como una apuesta tomada por parte de Libna en relación a la fotografía. No sé si podrías elaborar algo sobre eso. Hay un interés específico. Es impresionante. ¿Cuántos de los libros más importantes de la fotografía en el Perú los ha editado Libna? Bueno, sí, pero pienso que de todas maneras, bueno, tratamos de recoger en varios, en varias avenidas, ¿no? Porque esto es solamente la fotografía, pero como es impresionante, en el principio tenemos 91 publicaciones. Acá. Entonces, publicamos sobre arte popular, publicamos sobre arte retrospectiva de artistas, ¿no? Entonces, deberíamos de tener más fotografías, pero eso es lo que tenemos. Por ahora, yo creo que el hecho de ser uno de los coorganizadores de Mirafoto nos ha llevado esta continuidad de que por lo menos todos los noviembres estamos publicando un libro. El año pasado publicamos dos fotografías en noviembre. El de Max de Vargas y el de Deutra salieron también paralelos. Los coorganizadores de Mirafoto son los coorganizadores de Mirafoto. de la investigación para el curador, para la exposición. Entonces, el libro lo que hace es recoger eso y documentarlo para que quede más allá de la exposición. ¿Tú dirías que hay más interés en financiar más allá de los costos básicos que lo tienen ustedes? ¿Tiene un documentación histórica como esa que algún artista vivo, que tiene un trabajo personal? ¿A nivel financiamiento? ¿A nivel financiamiento? A nivel financiamiento, sí, pero lo que pasa es que siempre ha funcionado al revés, ¿no? O sea, si empiezan como exposición queremos que eso quede documentado como un libro. O sea, todas las exposiciones siempre salen por su libro. Tiene un soporte editorial, mayor o menor, según el caso. Sí, manejamos tres formatos. Por ejemplo, este formato es un formato ligeramente menor. ¿A popular? No, no, no. En cuanto a tamaño. Este formato es un formato más común, ¿no? Son doscientas páginas, papel que va a durar una bonita impresión, así como así. Aparte, ¿ustedes reservan algunas fotografías originales de los autores cada vez que hacen una exposición fotográfica? Bueno, como dije, mantenemos esta. O sea, tenemos la de correr también. Las impresiones que hicieron. Las impresiones que se hicieron. Y en cada muestra usualmente tenemos una obra. Tiene que tener un buen espacio. Sí, tenemos una colección interesante que se va formando de esa forma, ¿no? ¿La de correr va a itinerar? La de correr debía ir a Arequipa. Hacia finales de este año. Y estamos viendo que llevar los cositas. Y en ese caso, ¿incrían más ejemplares? Bueno, no hemos hecho predicciones, porque nuestros libros tienen un viaje de mitos. Un poco. ¿Quién dijo un picoco? Sí, debería ser un picoco, pero todavía están ahí que no se votan, ¿no? Algunos se van a votar. O sea, no es que hacen por el motivo de Arequipa. Un poco. Un curador, ¿cómo elige las imágenes y el soporte, el tamaño final del libro? ¿Cómo es este proceso? Bueno, el curador trabaja solo, trabaja con un editor y también con un diseñador, ¿no? Entonces, en el proceso se va definiendo eso. Pero tenemos como tres formatos específicos, ¿no? Para que se manejan como una colección. Y aparte de eso, el único límite tal vez sea el número de páginas, porque me hable de 200. Bueno, el de Fernando a la base, pero son cosas que se van a dejando en el proceso. ¿Qué es el servicio de edición del libro, cierto? Nosotros... Me refiero, por favor, si un grupo de personas, un fotógrafo, desearían hacer un libro de fotografía, también ese servicio que es, o ese es el trabajo. No, lo que nosotros... Sí, bueno, es interesante. Lo que pasa es que nosotros... Lo que hacemos es... Editamos los libros. Y de acuerdo a cada caso, tenemos o diseñadores diversos, o en lugares donde nos enviamos imprentas, imprentas. Contamos con una imprenta nosotros, pero no es una imprenta tan sofisticada como para libros como, por ejemplo, el de Fernando a la Rosa, ¿no? Que es ese tipo de... Que sean duotonos y cosas específicas para que sean lo más cercano al original, ¿no? Entonces, cada libro requiere una imprenta distinta, un diseñador distinto. Y eso, ¿por qué? Porque hay diseñadores que pueden acercarse más a un cierto tipo distinto de trabajo. Además, en el caso de contemporáneo, hay diseñadores que pueden tener una... Traducir ese estado de una nueva forma, ¿no? Además, son siempre libros relacionados a exposiciones. Las propuestas las hacen los curadores de un proyecto que presentan, ¿O el Ligna a veces indignar los curadores a hacer la presentación en la exposición? Usualmente, el curador es el que le propone, pero hay meses en el cual puede ser el caso de algún artista, o que el Ligna considere que hay un artista que sería importante que tenga una muestra, y ahí se busca qué curador sería el más adecuado.